Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión, en la que tendremos como expositor Adrián Moreno, quien es originalmente arquitecto y es egresado de la maestría en desarrollo urbano del Colegio de México y posteriormente del doctorado en ciencias sociales con especialidad en estudios sobre población y actualmente es profesor e investigador del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy nos va a presentar un trabajo que tituló Migración Internacional y Desarrollo Humano, impacto territorial de las remesas en la región media de San Luis Potosí, que es un trabajo que ha sido elaborado conjuntamente por Adrián, junto con Benjamín Fidel Alba Fuentes, Neridiana Torres Neraz y Sagrario Angélica Núñez Rangel. Gracias, don Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Me va a tocar remontar dos factores en contra importantes. El primero es la calidad de la presentación que me precedió por parte de Claudia y el segundo, la hora en la que ya estamos y el cansancio. Espero hacerles ligero este tiempo. Bueno, el trabajo que vamos a presentar aquí, como ya decía Manuel Ángel, forma parte de una investigación que se inicia hace aproximadamente un año, en donde colaboramos un equipo de cuatro personas, en lo que llamamos el Grupo de Población, Territorio y Ambiente. Y este grupo fue invitado a participar más o menos hace un año en la elaboración de lo que se llamó el Índice sobre Desarrollo Humano en San Luis Potosí. Como ustedes saben, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde hace varios años realiza este tipo de estudios a nivel internacional. Y en el caso de México los viene realizando ya en los últimos años. Ha elaborado también estudios relativos a los municipios en términos del informe de desarrollo humano. Y ahora decidió el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, llevar a cabo un primer estudio a nivel de un Estado. Es el primer estudio que se hace en México a nivel de un Estado. A nosotros nos correspondió elaborar el componente de salud de ese estudio y participaron en el mismo, pues más o menos como unos diez investigadores de distintas disciplinas, quienes en algunos casos abordaron la cuestión educativa, otros la cuestión económica y otros, como ya señalé, los de salud. Hubo también quienes participaron elaborando todo el contexto geográfico, territorial en el que se inserta el Estado de San Luis Potosí. Y bueno, a raíz de esa colaboración, como que dice, nos quedamos encuerdados este grupo de trabajo. Y partiendo de algunas ideas que se habían sugerido en el documento original que nos tocó entregar al programa de Naciones Unidas y que posteriormente se tomó como base para la redacción del capítulo de salud, tratamos de vincular esa experiencia de investigación de carácter interdisciplinario y de carácter colectivo con el tema de la migración. Y es aquí lo que vamos a presentar como una exploración que hacemos a los temas que están en el título de esta presentación. Bueno, partiría, si me hace un favor de adelantar un poquito a la siguiente. A la siguiente, por favor. Bueno, todavía es un problemita que suele suceder en las presentaciones. Y bueno, voy a aprovechar eso para irme alejando un poquito de las láminas del PowerPoint, porque luego nos rigidizan mucho y de todas maneras no alcanza uno a agotar todo el material que trae. Pero bueno, lo primero que diría es que hay algunos aspectos importantes antes de entrar en materia del caso estudiado que me interesa platicar con ustedes, que son aspectos que ya algunos investigadores han tratado desde hace tiempo, en particular Alan Saimos, que desde hace casi 15 años planteaba algunas ideas que a mí me interesaba retomar como punto de partida en la discusión y en análisis de información empírica que vamos a observar más adelante. Rescaté de ese trabajo cinco puntos o ideas que vale la pena repensar en el ámbito de los estudios sobre la migración. Uno es que la teoría de la migración no es un cuerpo único y coherente de pensamiento. Esto que se dice muy sencillo. En la práctica realmente constituye muchas veces un reto para el investigador o para el grupo de investigadores que estén analizando las cuestiones de la migración o de los movimientos poblacionales. Se ha visto justamente que a lo largo de los últimos años se ha ido incorporando una cantidad tremenda de enfoques, de información, de puntos de vista teóricos, que lo que han hecho es efectivamente ampliar el conocimiento sobre el problema de la migración, pero al mismo tiempo haciendo muy compleja su entrada, su discusión misma. De hecho, cada nuevo proceso, como señalamos aquí, y su aproximación conceptual, plantean entonces nuevos modelos, nuevos enfoques que se suman a los anteriores, lo cual dificulta muchas veces la integración de perspectivas y conclusiones acerca del fenómeno de la migración. Así, se enfrenta en este campo una extraña paradoja. Los estudios empíricos, al mismo tiempo que extienden el campo de interés y que colaboran a la integración de nuevos modelos conceptuales, al mismo tiempo conducen a lo que este autor tan conocido mencionaba ya hace tiempo como crisis teórica en el campo de la migración. El cuarto punto, bueno, tiene que ver con los modelos explicativos que en gran medida son aplicables a un contexto particular o preocupaciones conceptuales y que parecen incapaces de integrar los diversos patrones de movimiento, ambientes históricos y perspectivas disciplinarias que abordan el tema de la migración. Esto es, de hecho, también contradictorio porque hay algunos estudios, algunos autores que plantean justamente lo contrario, que es decir, que la especificidad de los estudios a nivel de contextos particulares puede luego replicarse para explicar los fenómenos de migración en otras coordenadas, en otros espacios, en otros territorios, o extenderlos a otra escala de la dimensión particular de donde resultaron. Y el quinto punto es que el principal problema para el desarrollo teórico futuro de la migración precisamente nos plantea una gran beta de posibilidades, de elementos importantes que están por descubrirse, es decir, que la migración realmente es un tema que nos abre muchas posibilidades en el campo de la investigación, precisamente por la amplitud y la complejidad de los fenómenos o factores que analiza este campo. Adelante. Otros autores, algunos de ellos aquí presentes como Manuel Ángel, bueno, señalan algunas premisas importantes también en cuanto al abordaje de la migración. Así, por ejemplo, se señala que en el mundo actual es innegable que los efectos de la migración permean de manera cada vez más intensa, más amplia, la realidad social en su conjunto. Cuando estamos, por ejemplo, en territorio como el de Tijuana, en donde es un punto de transvase importante de migrantes nacionales y de otros países hacia Estados Unidos, pues nos damos cuenta de una manera muy directa del fenómeno de la migración, lo palpamos de manera directa, observamos impactos, efectos, etc. Sin embargo, la cuestión de la migración a nivel nacional, en el caso de México, pues está documentado precisamente que es un problema amplio, es un problema que abarca prácticamente a todos los estados del país en mayor o menor intensidad, muchísimas comunidades, muchísimas poblaciones y en periodos de tiempo ya extensos. ¿Qué significa esto? Que el problema de la migración se convierte como un problema de la agenda nacional, es un problema que no puede dejarse fuera de la agenda nacional. Otro aspecto que se señala es que el conjunto de las poblaciones migrantes involucran cada vez a mayores poblaciones y que en ese sentido, pues el involucramiento de esas mayores poblaciones hace que el propio fenómeno de la migración como tema de interés se haga cada vez más complejo. Adelante. En todo caso, lo que trato aquí de decir es que la importancia de los estudios basados en el ámbito específico de comunidades como el que aquí vamos a presentar, puede contribuir, por supuesto, a generar información que sea útil en el enfoque que tenemos sobre el problema de la migración. Sin embargo, reconocemos también que esto es insuficiente, tiene que haber una combinación entre el abordaje empírico, digámoslo así, y el abordaje o la discusión o el análisis teórico, con el fin de que avancemos realmente a esferas de explicación de esta problemática y que realmente construyamos elementos más claros que permitan generar un análisis consecuente con esa realidad. Adelante. Si nos fuéramos a un mapa que viene ahí, más allá en láminas adelante. Bueno, perdón, ahí está. Bueno, ahí está una gráfica de las remesas que generan los migrantes mexicanos hacia el país. Los datos no los voy a dar a nivel de los estados, pero sí a nivel general. El año 2005 se hablaba de cerca de 20 mil millones de dólares, el ingreso de divisas por este concepto a México. El primer semestre del año 2006 se han registrado más de 12 mil millones de dólares, que en una proyección cautelosa podríamos hablar de que esto se va a cerca de 25 mil millones de dólares en el 2006. ¿Qué nos dice ese dato? Bueno, simplemente que la entrada de divisas vía remesas que envían los migrantes a México se ha constituido en la segunda, el segundo fuente de divisas en el país después de los ingresos petroleros. Entonces, realmente este es un factor, un hecho real, que hace nada más por ese dato, pues suponer que es un fenómeno creciente, porque los datos así lo están revelando en los últimos años, y que puede constituirse en un factor fundamental para explicar cambios importantes de la estructura económica del país. El tema entonces de las remesas, desde el punto de vista económico, pues se puede abordar en muchos aspectos. Se puede abordar por la dinámica que está generando el envío de las remesas por parte de las migrantes a las comunidades de origen, primordialmente, pero también se puede observar desde otros ángulos. Se puede observar desde el impacto que esas remesas pueden tener en las comunidades en términos de desarrollo local, que es una nueva vertiente de análisis sobre el impacto de las remesas. ¿Cómo puede estar dinamizando o modificando las estructuras económicas y sociales, las estructuras familiares, el envío de remesas? ¿Cómo puede estar modificando la atención de expectativas sociales, como por ejemplo la construcción de infraestructura o de equipamiento público, en el que se aplican estos recursos? Vamos a ver más adelante algunos datos sobre un programa específico, en el caso de ciertas comunidades del Estado de San Luis Potosí, y cómo esto también puede transformar el papel de los distintos actores que están participando en la problemática de la migración y al mismo tiempo en la problemática social, que está generando un circuito entre efecto, causa, causa, efecto, para la cuestión de los migrantes. Adelante. Ah, sí, si nos vamos al mapa, por favor. Bueno, el Estado de San Luis Potosí es un estado que tiene aproximadamente cuatro regiones, conocidas como el altiplano, en la zona de la parte norte, la región centro es donde está la capital del estado, y luego ya en la parte, en la vertiente horizontal vemos en el centro lo que es la región media del estado, y finalmente la región huasteca. La región huasteca limita con los estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, y está en la zona más cercana a la costa del Golfo de México que tiene el Estado de San Luis Potosí. El Estado cuenta con 58 municipios, y tiene su territorio una gran diversidad en términos geomorfológicos, en términos de relieve, en términos climatológicos, en capacidad hidrológica, entre otros aspectos. Los problemas ambientales también, que se observan en la entidad, son muy diversos dependiendo de los factores que ya señalé, y obviamente de el impacto que en ello tienen las actividades antropogénicas, en particular la industria y algunas otras actividades que se desarrollan en el estado. Por supuesto que esto genera condiciones muy diversas de un entorno natural, digámoslo así, para las comunidades que están involucradas en los procesos migratorios. No es lo mismo hablar de comunidades del altiplano, que es prácticamente el desierto, donde no hay condiciones naturales propias para que la gente trabaje simplemente. No es lo mismo eso que hablar de comunidades cercanas a la capital del estado, que es la zona centro, que es una zona más templada, con ciertas condicionantes favorables para el desarrollo urbano e industrial. Y por supuesto que es muy diferente también las condicionantes del entorno natural en la región media y en la región huasteca. En la región media en particular, pues hay condiciones propias para el desarrollo de la agricultura, para cierto tipo de pastoreo, para la producción de leche, de bovinos, por ejemplo. Y en el caso de la huasteca, pues son comunidades que muchas veces están situadas en la sierra, en condiciones semiselváticas, con altas precipitaciones pluviales comparables a países donde lo particular es que llueve muchísimo todo el año. Entonces, vemos ahí que ese entorno natural puede o no estar influenciando en las características de los flujos migratorios. Hay una serie de autores que analizan esta cuestión, Daniel de la UNAI es uno de ellos, y él habla de que es necesario ir incorporando cada vez más herramientas como los sistemas de información geográfica para el estudio de la migración. Pero también hay una discusión seria entre si ese factor o los factores ambientales o del entorno natural realmente pueden influir o no en las condiciones y en las características de los flujos migratorios. Adelante. Bueno, en el cuadro que está ahí, lo que se trata es de señalar qué municipios conforman cada una de las regiones del Estado. A su vez, en un ejercicio de planeación de carácter institucional, hace tiempo se determinaron 10 microregiones, lo cual concuerda específicamente con las características del territorio del Estado. Es decir, hay cuatro grandes regiones, pero realmente hay 10 microregiones que tienen características muy peculiares cada una de ellas. La región o microregión que nos interesa en este caso es la microregión media, que a su vez se subdivide en dos subregiones, que es la región media oeste y la región este, en total agrupando cerca de 12 municipios del centro de la entidad. Adelante. Ahí vemos ya más claramente la región del centro, esa rosita es la región media, y ahí podemos observar varias cosas, aparte de las características naturales que ya mencioné, es una zona rica, próspera en recursos y en actividad, con ciertas desigualdades, con ciertos desequilibrios entre los distintos municipios que la conforman, pero en general podría decirse que no es una región con altos índices de pobreza. Y esta región se caracteriza desde hace mucho tiempo por ser una de las que expulsan mayor población hacia los Estados Unidos y que tiene poblaciones ya localizadas de una manera tradicional como poblaciones de migrantes. Hemos analizado con base en una serie de estudios, adelante, por favor, una serie de estudios, pues las características de esa región y encontramos precisamente en estudios de carácter historiográfico, en estudios de carácter económico, en estudios de carácter demográfico, que efectivamente la región media es una de las que de manera tradicional expulsa a mayor población del Estado hacia Estados Unidos. Pero también encontramos que en ella radica una serie de habitantes que ya comienzan a ver modificada desde hace décadas su forma de vida precisamente por el impacto de la migración. Encontramos estructuras económicas que dependen y en gran medida de la derrama que generan las divisas enviadas por los migrantes. Encontramos comunidades que su forma de vida, su forma de vida cultural, su relación de las familias que habitan en las comunidades con las poblaciones con las que están conectadas en Estados Unidos es muy estrecha y que en ocasiones ya se ha determinado a través de redes o de cadenas, como señalaban hace un momento, que facilitan y promueven la migración de esas comunidades hacia los Estados Unidos. El impacto de algunos programas, como el que mencioné hace un momento, que es el llamado Programa 3x1, es notorio en estas comunidades. Es un programa que tiene aproximadamente 12 años de existir y en el cual participan de manera tripartita el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en combinación con los migrantes, con las comunidades de migrantes que envían remesas a esos lugares y que integran un fondo específico de recursos que generalmente es utilizado para obras de carácter comunitario que deciden precisamente las familias de los migrantes. Para que tengan una idea del volumen de recursos que se genera anualmente a través de ese fondo, estamos hablando de una cantidad cercana a los 100 millones de pesos que se distribuyen entre un buen número de localidades, pero que a través de esas obras realmente se pueden generar compromisos institucionales que, si no, de no ser de esa forma, simplemente seguirían quedando desatendidos por más años. ¿De qué manera tratamos de ligar el asunto del desarrollo humano con la cuestión de la migración en estas comunidades que se analizaron? Bueno, voy a hacer una breve referencia a la metodología seguida para el cálculo del índice de desarrollo humano. Bueno, básicamente la metodología es la que aplica el PNUD en prácticamente todos sus estudios y en el caso de San Luis Potosí lo que se hizo fue adaptar esa metodología a información disponible para analizar tres indicadores básicos ligados al desarrollo humano que son la educación, la salud y el acceso a los recursos. Los resultados de esos estudios, de ese análisis para el caso del Estado de San Luis Potosí pues arrejaron cuestiones muy interesantes. Una de ellas es que el Estado ha ido incrementando su nivel general de desarrollo humano en los últimos 10 años. Sin embargo, ese incremento no se ha dado de manera pareja ni en los tres indicadores que acabo de señalar, ese es un dato interesante, ni tampoco a nivel del territorio. Lo que se observa es lo contrario, es decir, existe una tendencia general de incremento del índice de desarrollo humano en San Luis Potosí, pero en sus regiones se observan serias desigualdades en estos indicadores. Lo que nos revela que el desarrollo obviamente no se está dando de manera homogénea, que hay factores que están afectando para que ese desarrollo se dé de manera desigual, de manera desequilibrada. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos si pudiera asociarse esas desigualdades marcadas en el ámbito del desarrollo humano con características o condiciones de los flujos migratorios, por un lado. Y por el otro lado, ¿en qué medida esa relación puede ser positiva o puede ser negativa? Es decir, ¿de qué manera si el desarrollo humano en ciertas regiones del Estado está observando tendencias positivas, eso de qué manera favorece o no favorece la migración? Y a la inversa, en las localidades donde el desarrollo humano pues parece ser que se ha estancado, en algunos casos retrocedido, ¿cómo esto está relacionándose con la migración? Adelante. Bueno, en ese cuadro podemos ver básicamente las desigualdades que se dan en las distintas regiones del Estado, en los tres indicadores que mencioné, en el indicador de educación, el indicador de salud y el indicador de ingreso. Y al mismo tiempo podemos ver pues que esa desigualdad es notoria en por ejemplo, en el caso de la región altiplano, la región desértica que mencioné, la región huasteca, ¿sí? Y en menor medida en la región centro y en la región media donde se ubican las localidades que hemos estado analizando. Adelante. Posteriormente tratamos de relacionar esto con pautas de comportamiento en el desarrollo humano y encontramos algo interesante. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, las regiones expulsoras de población hacia los Estados Unidos como este caso que estudiamos, no necesariamente son las regiones de más bajo índice de desarrollo humano. Por el contrario, observamos que en algunos casos estas comunidades se ubican en regiones con índices de desarrollo humano alto o medio alto. Adelante. Bueno, algo que ilustra estas diferencias, vemos ahí haciendo un comparativo del nivel del desarrollo humano en las microregiones del Estado con otros países. Veríamos que la región altiplano se asemeja al índice de desarrollo humano que hay en Irán o en Túnez, en la región huasteca al que tiene Guyana, en la región media es similar al de China y la región centro está al nivel de Paraguay. de cualquier manera no sale muy bien librado que digamos el Estado, sin embargo lo interesante es que hay variantes importantes en las cuatro regiones y si eso todavía lo descomponemos a nivel de microregiones vamos a encontrar también diferencias importantes. ¿Qué significa entonces pues que la expansión de las oportunidades de los habitantes de las comunidades del Estado tiene una tendencia desigual en sus regiones y nos puede llevar desde un punto de vista muy exploratorio a tratar de relacionar esto con las características de la migración en un cuadro que está más adelante por favor adelante más adelante por favor bueno no no encuentro aquí el cuadro ese pero básicamente lo que vemos es que en municipios de alta alto índice migratorio observamos también alto índice de desarrollo humano lo cual pues desde una primera aproximación nos podría generar la idea de que el estigma de que la migración se da primordialmente en población de escasos recursos de escasa educación si con nivel cultural bajo no necesariamente se aplica para todos los casos si en el caso que estamos observando con todo el contexto que ya mencioné encontraríamos una alta correlación entre condiciones de cultura de educación de salud quizás hasta de ingreso alto ligados precisamente a un alto índice migratorio y bueno esto trastoca un poquito la situación porque pensaríamos que esa región que efectivamente tiene un alto perfil agropecuario se dieran condiciones de pobreza o condiciones de marginación muy altas para estar generando este patrón de migración parece ser que es lo contrario por supuesto que hay regiones como el caso de la huasteca que es una región de alto índice de pobreza y de marginación social donde también ya se empieza a observar una tendencia migratoria constante pero es otro tipo de migración algunos le llaman la nueva migración del estado mientras que esta que es una migración ya tradicional pudiera estarse asociando yo le llamo a una economía de doble circulación porque por un lado las remesas que están enviando a estas comunidades de la región media los migrantes están manteniendo un cierto nivel de vida colaborando como se ha descubierto a través de encuestas en la manutención de las familias en gasto en alimentos el gasto en salud del gasto en educación pero además este gasto que hemos observado de manera creciente en obras de infraestructura social con alto impacto en el desarrollo local entonces que puede estar generando eso que puede estar produciendo bueno pues un cambio importante de la sociedad yo siento que eso es lo que puede ser punto de interés en esta discusión en esta dinámica de una población migrante que no necesariamente es pobre adelante bueno aquí vemos algunos datos relacionados a estas desigualdades en el desarrollo humano a nivel de la región media vemos ahí como el peso específico que tienen la educación y la salud que parece que están bien ranqueados en ese índice de desarrollo humano jalan hacia arriba el índice mientras que la parte económica no necesariamente lo está haciendo en el mismo sentido pareciera ser que hay más factores económicos ligados a la preocupación de emigrar que factores de otra naturaleza como condiciones de vida o condiciones de marginación adelante yo diría que el tópico central de esto es hacia donde pudiéramos relacionar el aspecto de la migración con otros fenómenos más amplios como es este del desarrollo humano los estudios que hasta ahora hemos analizado por parte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo los programas que establece Naciones Unidas para el Desarrollo dejan de lado el tópico de la migración lo cual nos llama mucho la atención puesto que la migración podría ser un factor que esté jugando de manera preponderante a favor o en contra de los niveles de desarrollo humano y al mismo tiempo las características de las condiciones de vida de esa población pudieran estar abonando o no a el sostén de los flujos migratorios bueno entre las conclusiones importantes es que la región media del estado se identifica como una zona fuertemente ligada a la migración internacional hacia los Estados Unidos simplemente en el periodo de 2004 a 2006 el volumen de remesas enviadas por los potosinos radicados en el extranjero se incrementó de manera gradual y permanente en las cantidades que están viendo ahí ustedes cada año el flujo de migrantes al igual que pasa en otras comunidades del país se incrementa de manera sustantiva y también genera un intercambio de naturaleza más amplia que el económico en esas comunidades adelante existen regiones y localidades de la entidad como es el caso de esta región media y de un municipio muy conocido en el estado que es el municipio de Cerritos en donde se deja sentir con mayor intensidad la presencia e incidencia de los ingresos generados por la migración en suma el impacto de las remesas hay que entenderlo sobre todo en el contexto de una economía regional que la recibe de manera directa y corresponde a las áreas de origen de los migrantes en la mayoría de los casos finalmente hay que entender que la mayoría de los hogares que reciben remesas en la región que hemos estudiado dedican gran parte de esos ingresos a la satisfacción de necesidades básicas a la reproducción material y en una proporción menor pero cada vez más creciente atender cuestiones de mejoramiento o construcción de vivienda y en un porcentaje un poco pequeño pero también creciente a lo que llamamos inversión productiva que puede ser inversión en obras de infraestructura o inversión en negocios familiares por otra parte bueno esto implica que el el flujo migratorio puede estar ligado a cuestiones también del riesgo el riesgo para la salud por ejemplo es algo que se ha ido determinando existen algunas evidencias de que ciertas enfermedades pueden estar ligadas al retorno o a la circularidad de los migrantes en estas comunidades se está haciendo alguna observación al respecto y probablemente es importante señalarlo esto se relaciona con formas que está adquiriendo la migración la circularidad de la migración la modificación de algunos de los patrones y como la migración también de carácter internacional pudiera estar ligada a migración interna se ha observado en el caso de la población que mencionamos de Cerritos que hay modificaciones muy importantes de los patrones de constitución familiar por separación de las familias y luego integración de otras nuevas familias con llegada de habitantes de otras entidades es decir una persona que se va deja su familia original y luego regresa con otra persona o con otra familia a esa misma localidad y se mantiene luego otra vez el patrón migratorio pero ya con otra persona entonces eso puede estar modificando seriamente también cuestiones relacionadas al cuidado de la salud por ejemplo y bueno pues en general es el tema que trataría aquí antes de pasar a la a la la palabra a las a las salas que nos están viendo y escuchando pues agradecer la presentación en términos de lo que estos primeros hallazgos y reflexión sobre los impactos de las remesas tienen un contexto específico distinguido por diferencias territoriales como pueden ser las regiones y micro regiones en que está dividido el estado y que seguramente levantarán una serie de dudas de preguntas sobre la investigación del equipo de Adrián yo plantearía tal vez como una primera reflexión de la importancia que este tipo de recursos tiene en términos por una parte cuantitativos es decir lo que nos decía de que alrededor de 100 millones de pesos es lo que se destina al fondo del programa 3x1 si tiene o constituye una proporción relativamente pequeña si la comparamos con los montos que se estiman como los que recibe el estado por el concepto de remesas y el otro es el que tiene que ver con el contraste que se podría establecer y no sé si lo han empezado a investigar y es que efectivamente hay un impacto de los de las inversiones que se hacen derivadas de ese tipo de fondos hay un impacto en las localidades en las zonas de origen de los migrantes pero también que como se compensa o digamos cual es la relación que se establece entre el monto de esas inversiones y los beneficios que supuestamente generan con la capacidad de las localidades y de las micro regiones para absorber y dinamizar la economía de manera que efectivamente se correspondan con un incremento en la calidad de vida ya sea medida por el índice de desarrollo humano o si queremos tener otro indicador es en una disminución de la migración o a lo mejor en un incremento o en un estímulo a la migración como ha ocurrido en otras regiones del país pero en fin no me adelanto más a los temas sino quise plantear esas primeras reflexiones aunque después aparezcan como como preguntas entonces a ver vamos con nuestros sobrevivientes de la sesión preguntaría en primer lugar en el instituto de investigaciones sociales de la UNAM tienen alguna pregunta o comentario soy salvadoreño estudiante del posgrado de economía de la UNAM son dos preguntas una es en los municipios de mayor recepción de remesas se ha dado algún cambio en los patrones productivos de la población no sé si se ha dado en procesos de descampesinización la segunda pregunta es si se pudo ver a partir del cálculo del índice de desarrollo humano en la parte educativa es posible poder cuantificar mayores niveles de escolaridad promedio en los hogares que reciben remesas no sé si tienen alguna bueno si no lo calcularon alguna intuición de los resultados muchas gracias bueno respecto al primer tema efectivamente si se está dando un cambio importante en la estructura económica de los lugares donde donde llegan más remesas por parte de los migrantes hay casos específicos en donde hay modificación del perfil de la actividad económica en general y del perfil de la actividad económica de algunos de los sectores que si bien se dedicaban en décadas anteriores a actividades más ligadas al sector primario ahora han modificado ese perfil hacia actividades del sector del sector terciario básicamente servicios comercio hay comunidades donde se comienza a desarrollar el turismo justamente a partir del involucramiento de inversiones derivadas de las remesas en la constitución de ciertos negocios familiares enfocados a esta actividad turística justamente porque las condiciones naturales de los lugares favorecen esa actividad hay actividades que se han desarrollado precisamente como la hotelería que no existía hace 10 años y que comienza a darse en estas comunidades como una actividad hasta cierto punto extraña pero lógica puesto que ahora hay condiciones de carácter económico que permiten de alguna manera la explotación de los recursos turísticos que ya tenían esas regiones en otros casos bueno surgen nuevos tipos de negocio que no existían hace tiempo desde casas de bolsa desde otro tipo de actividades que eventualmente eran totalmente extrañas en periodos anteriores y por supuesto eso está ligado necesariamente a que la gente que se dedicaba a las actividades agropecuarias o las actividades del campo tengan si no un abandono total de esas actividades una combinación entre estas y actividades de nuevo perfil económico el otro aspecto que señalabas en relación a si hay una correlación directa entre las modificaciones de los indicadores que componen el índice de desarrollo humano y las remesas nosotros encontramos de una manera muy preliminar y exploratoria que si puede haber un impacto importante especialmente si se observa que esas remesas se aplican de manera ya probada bajo encuestas que se han elaborado básicamente en ese orden a la alimentación la salud y la educación y en menor medida como decíamos a otro tipo de actividades entonces si si encontramos que la educación en algunas de estas comunidades se ha mantenido o se ha modificado de manera positiva podríamos encontrar una correlación aunque sea indirecta entre esos flujos económicos hacia la atención a la educación y el nivel de desarrollo humano que guarde ese componente en esa comunidad en casa colés este Pedro Álvarez de Caritas bueno quizá se podría hacer una aclaración sobre cuando hay las cifras de 393 millones que aumentan si se está hablando de remesas individuales no de remesas colectivas entonces habría que hacer un distingo de la aplicación de remesas colectivas para aplicarse en programas de dos y de tres por uno sobre remesas individuales por el otro lado yo coincido con lo que preguntaba el economista de la UNAM sobre si hay indicadores claros evaluados en los ciencias de desarrollo sobre educación es decir como supieron que había un crecimiento o un logro en educación por escolaridad o por más acceso o mayor número de matrícula o en en la parte educativa y en la parte de acceso a los recursos también si hicieron alguna evaluación en el sistema bancario es decir incrementos de cuentas de ahorro este mayores aumentos en los montos de esas cuentas o como pudieron evaluarlo y por último me llama la atención la la utilización del el estadístico de la correlación en el índice de desarrollo que en estricto sentido no quiere decir que uno es determinante del otro sino la correlación significa que están presentes los dos factores y en la medida que incrementa uno incrementa el otro pero no hay una relación directa de variable independiente a variable dependiente de causa efecto digamos entonces eso en un lado y el otro es me gustaría saber si tienen datos sobre la composición demográfica de cómo están quedando los municipios de alta migración y eso cómo tendría que ver con el índice de desarrollo es decir qué ha pasado en esos municipios si hay alta migración pero a la vez hay alto índice de desarrollo pero habría la inferencia de entonces hay menos población o qué está pasando en esos municipios gracias sí gracias bueno mira respecto al primer tópico efectivamente habría que hacer esa distinción entre remesas individuales y remesas generales y respecto a los indicadores que conforman el componente del índice de desarrollo humano efectivamente hay una metodología en donde en el caso específico de la educación se utilizan se pueden utilizar varios indicadores uno es justamente el índice de alfabetización o el índice de escolaridad que es el que se utilizó en el caso del ingreso se utilizó básicamente el ingreso per cápita como indicador disponible y en el caso de salud básicamente se utilizó el de mortalidad infantil obviamente como ya lo señalamos desde un principio las metodologías se aplican en función de la disponibilidad para este caso del desarrollo humano de la disponibilidad de la información a nivel agregado o a nivel específico entonces en el caso del estado de San Luis Potosí utilizamos esos tres elementos que acabo de señalar respecto a tu comentario de la implicación que puede tener el concepto de correlación coincido con él de hecho cuando se mencionó lo hicimos en el sentido de que no hay necesariamente una causalidad explícita entre estos aspectos pero pudiera verla es decir pudiera estar corriendo por vías paralelas los dos fenómenos pero no necesariamente puede ser así esto es parte de la discusión de carácter exploratorio que estamos planteando en este estudio y finalmente respecto al asunto de las modificaciones que pueden sufrir las comunidades a partir de este fenómeno de la llegada de remesas de migrantes y cómo se aplican o cómo impactan o cómo tienen un efecto multiplicador en las economías locales y también cómo modifican otro tipo de estructuras sociales pues hay evidencia de que un buen número de esas comunidades expresan por lo menos en la región que estudiamos que es la región media expresan ya algunas tendencias de despoblamiento y también obviamente modificación de la estructura demográfica de esas localidades que se expresa también en modificaciones en los grupos de edad y también en la composición familiar creo que sí hay evidencias en esos tres aspectos por lo menos Pedro no hay más preguntas ahí en Casa Coleg no, no hay preguntas Manuel Ángel muchas gracias gracias por último preguntaría en el Colegio de México ¿hay alguna pregunta? no, en el Colegio de México no hay preguntas gracias Héctor entonces abriríamos la ronda de preguntas y comentarios aquí en la sala sí, Laura bueno mi nombre es Laura Velasco y soy investigadora del Departamento de Estudios Culturales tal vez algunas preguntas que te hagan no sea pertinente en el objetivo explícito de la investigación pero son reflexiones a raíz de tu exposición uno pensaba yo sobre la importancia de la historia de las microregiones para poder establecer para poder establecer estas relaciones de causalidad porque no sabemos qué historia migratoria tiene la región como para saber si estamos ya en una situación suficientemente madura como para hablar de los efectos de las remesas esa sería una primera pregunta o observación que tal vez tú tengas un poco de información sobre este aspecto que me parece fundamental porque es muy difícil en un periodo de dos años tener nosotros un horizonte de bueno cuál es el proceso de maduración del fenómeno migratorio para estudiar las causas a nivel de desarrollo humano y la otra otra pregunta es acerca de esta esto de incremento nuestra relación entre incremento del índice de desarrollo humano asociado a un lugar donde hay migración parece ser que a más migración el índice es más alto si entendí si no entendí mal me pregunto si a nivel incluso dentro de estas microregiones no encontraron o no habrá un comportamiento que se ha documentado en otras comunidades sobre un proceso de desigualdad una tendencia de desigualdad a nivel de las microregiones porque los hogares no reciben de la misma forma las remesas entonces al interior de la microregión es decir al agregado de la microregión tenemos mejores indicadores pero al interior existe un proceso de desigualdad o una modificación de las jerarquías sociales por el este la percepción de remesas entonces si ustedes tienen algo porque en otras comunidades parece que es un fenómeno que está provocando nuevas diferenciaciones sociales al interior de las comunidades ¿no? y que está afectando estos índices de desarrollo ya de manera a nivel de los hogares y el otro este la otra pregunta o comentario es sobre el papel de las políticas públicas ¿no? o sea es decir cómo saber cómo están jugando en este incremento de los índices las políticas públicas porque tú nos hablabas por ejemplo de estos programas de lo aparentemente exitoso decías tú del programa 3x1 bueno entonces parece ser que no solamente es el asunto del envío de las remesas sino la generación de ciertas políticas específicas y de la actuación de ciertos agentes que permiten que esas remesas tengan una orientación específica hacia el desarrollo de estos índices entonces pareciera un factor importante a considerar entonces un poco tus comentarios sobre eso gracias bueno sobre el primer tema de la cuestión histórica quisiera hacer una aclaración el índice de desarrollo humano se calculó o se estimó en función de datos de 1990 hacia acá o sea es una observación de más largo alcance no son dos años solamente entonces se ha visto la evolución de ese índice por lo menos durante los últimos 15 años en el caso de de las remesas efectivamente tendríamos que analizar o cotejar la evolución de las remesas y su impacto específico en ciertos sectores lo cual no es sencillo por ejemplo en el campo de la construcción hemos encontrado algunos elementos interesantes que si pudieran monitorear la aplicación de recursos específicos en ese sector en el sector de la construcción de remesas y pudiéramos entonces si asociar ya teniendo una serie de tiempo sobre aplicación de recursos en ese sector y cotejarlo con alguna evolución de alguno de los indicadores de desarrollo humano o del componente general definitivamente creo que el sentido de tu pregunta me parece muy importante porque cualquier implicación que pudiera hacerse en un sentido o en otro de esta posible relación entre el desarrollo humano y las remesas y la evolución de las remesas vía migrantes tiene que ser muy cuidadosa o sea no puede interpretarse y no ha sido mi intención hacerlo en que debe ser positivo es decir que a mayor desarrollo humano habrá mayor migración o que al haber mayor remesas tendrá que haber un incremento positivo del índice de desarrollo humano no es así la interpretación más bien se abre una interrogante importante aquí que habría que analizar con elementos más específicos no se está planteando como algo contundente lo que sí es cierto es que efectivamente la llegada de remesas aplicables a ciertos sectores de la economía local está impactando en cambios como los que ya señalé pero también en cambios importantes en términos de la capacidad del desarrollo comunitario es decir no es que sea un programa de gobierno exitoso hay intervención de estructuras de gobierno en ese tipo de programas de inversión pero el factor fundamental efectivamente lo constituye la decisión de las familias de los migrantes y de los propios migrantes que envían las remesas en que el recurso se aplique para tal o cual fin lo cual no existía ya hace más de 10 años o sea ahí sí hay un cambio importante remesas ya existían desde antes entonces el cambio importante es como la decisión de la sociedad o la decisión de la comunidad se modifica se modifica su posición y su papel ante las necesidades sociales y esto dinamiza y obliga o presiona de alguna forma a las instituciones gubernamentales a mantener un programa que bajo otras condiciones quizás ya no existiría y en ese sentido también habla de un posible cambio o patrón cultural en donde la comunidad se tiene que poner de acuerdo lo cual no es sencillo en los primeros ejercicios que yo recuerdo de ese programa hace 12 años la preocupación era que el que enviaba la remesa o los que enviaban las remesas tenían como interlocutores a otras personas de sus familias o de la localidad que iban y decían el que mandó el dinero quiere que se haga esto por ejemplo quiere que se ponga la campana de la iglesia o que se haga una plaza de toros en la comunidad ese era el tipo de obra que le preocupaba en ese entonces a la comunidad y eso fue variando ha ido variando a programas de alto impacto o de alta sensibilidad social desde los drenajes los tendidos del agua potable pavimentaciones u otras obras pero de alto impacto social entonces creo que ahí si hay un patrón importante que habría que revisar y que no es propiamente insisto derivado de la decisión oficial sino más bien de una decisión de carácter comunitario no sé cuál otra pregunta me comentaste no mencionaste nada sobre la diferenciación de los hogares o sea si hay una diferenciación una nueva jerarquía de hogares a partir de recibir remesas o no bueno la distinción en cuanto que se haya modificado la estructura de los hogares en función de ello no 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 la heterogeneidad la que tú dices es decir porque hablas de la microrregión como comunicadores homogéneos para el interior de la microrregión hay hogares que reciben que no reciben pienso que que la la información como la tenemos difícilmente te va a dar ese te va a detallar esa clasificación o esa modificación sin embargo por por la observación que se ha hecho de campo en estas comunidades se pudiera pensar que efectivamente la derrama o el efecto multiplicador que tienen las remesas en las localidades no es homogéneo efectivamente habrá familias de migrantes que se han favorecido de este flujo y habrá otras que no y al revés también habrá canalización de remesas en función de beneficios para ciertas ciertas familias o ciertos sectores de la sociedad de esas comunidades y que otros se han quedado fuera de ese beneficio yo más o menos en este tema que estaba planteando también Laura con el tema de la vinculación entre políticas públicas no sé si ustedes en el trabajo de campo lo han visto pero cómo se inició la relación algo explicaste con los líderes o con las comunidades que están en destino para empezar estos proyectos porque lo que nosotros estamos viendo en Ecuador que esa es la relación que más cuesta todavía entonces cómo es solo por la decisión que después la ha traspasado a la familia cómo se involucraron a nivel familiar en una política pública en ese sentido segundo si esta llegada de remesas tiene que ver con que haya muy poca reagrupación en destino y sea una migración más masculina que envía dinero y con respecto a estos cambios que decías dentro de los temas de salud en qué concretamente se ha visto problemas de salud en esto de los retornos si hay algunos problemas concretos derivados de la migración bien bueno en el primer caso efectivamente la la modificación que se da de de la estructura local parte yo creo que de algo que es un hecho y es que las comunidades de migrantes potosinos están radicadas en puntos muy específicos de de Estados Unidos ¿no? el caso de la comunidad de San Antonio el caso de la comunidad de Chicago el caso de la comunidad de California Los Ángeles algo en Carolina y algo en Arizona entonces está muy puntualizada estas comunidades y esas comunidades en el lugar el lugar de destino se han ido fortaleciendo con el paso del tiempo constituyendo comités organizaciones con líderes natos o con líderes específicos que a su vez tienen esas esas agrupaciones y esos líderes un impacto local en la comunidad de origen entonces de ahí es de donde se entiende el interés de las familias de los migrantes en participar en el programa no ha sido no ha sido endógeno más bien de allá hacia acá ese sería el primer punto se ha detectado que efectivamente gran parte de esos líderes que impulsan programas de esta naturaleza o la inversión vía remesas en esos programas son gentes que han prosperado en las comunidades de destino son gente que ha prosperado económica o políticamente en las comunidades de destino y que tienen una imagen o un alto impacto social que hace que se mueva a este canal ese es uno de los puntos el otro aspecto que tú señalabas relativo a la salud se ha observado efectivamente que con datos de la Secretaría de Salud del Estado que hay un incremento importante por lo menos hay una tendencia de mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual en las comunidades con mayor índice migratorio y bueno eso es algo que tiene que ver también con el componente de desarrollo humano por eso yo decía no necesariamente es positiva la relación o sea puede ser que ya haciendo un análisis histórico más amplio encontremos que al contrario que está afectando en alguno de los componentes de desarrollo humano una pregunta a distancia bueno sobre este comentario dice que no parece haber relación entre poblaciones pobres y migración y que entonces que otros indicadores podríamos pensar que están relacionados con la migración bueno no se dijo exactamente eso lo que se dijo fue que el concepto tradicional de asociar población pobre con población migrante no necesariamente se da como un elemento constante y que puede haber modificación de ese patrón de población marginada o socialmente o en condiciones de pobreza y la expulsión migratoria pero que también puede haber otros factores por ejemplo los factores de índice de ídole cultural o la relación con redes existentes con cadenas que facilitan que la población se acomode más fácilmente en un proceso migratorio hacia los Estados Unidos y obviamente como ya lo señalaba hace un momento también puede darse el caso de poblaciones que contengan grupos a su interior que estén capacitados profesionalmente por ejemplo pero que tengan una expectativa de vida mejor migrando que quedándose en la localidad donde están o simplemente que la modificación del entorno económico pues no sea necesariamente la que ellos piensen deben deben abordar o sea si estamos viendo poblaciones que modifican su actividad económica del sector primario al sector terciario pues probablemente eso también les está generando una expectativa de buscar otra oportunidad en otro lugar diana no a diferencia del índice de marginación también en donde donde tenemos menos donde tenemos mayores grados de intensidad migratoria tenemos los más bajos en marginación más o menos lo que quiero decir es que coincidimos en Guanajuato y en San Luis Potosí en que no los sectores más pobres son los que salen nosotros decimos bueno la migración cuesta y en el caso al menos de Guanajuato bueno pues las redes sociales y las cadenas que mencionaba hace un rato Claudia nos ayudan mucho yo quisiera preguntarte en ese sentido si ustedes trabajaron como trabajaron con micro regiones que resultados hubieran encontrado si en lugar de en una micro región tienes varios municipios y no todos tienen el mismo índice de desarrollo humano si nosotros lo hiciéramos al revés con los municipios con muy alto grado de intensidad migratoria y los de alto grado que este resultado te daría al integrar y al trabajar con el índice de desarrollo humano no más o menos porque son diferentes circunstancias o no tienen el mismo ingreso o no tienen el mismo este nivel de salud dependiendo de la variable o tampoco tienen en educación el mismo no entonces si eso pudiera servir para identificar un poquito más las variables el comportamiento de las variables por otro lado si no sería bueno también que se manejara con el promedio de años de escolaridad nosotros hemos encontrado al menos en Guanajuato que la verdad es que los municipios con muy alto grado de intensidad migratoria tienen el promedio de escolaridad más bajo a pesar de que ahora se nos van más con primaria completa y secundaria completa pero eso no quiere decir que sea digo que que hayamos elevado mucho el promedio de escolaridad de los municipios para poder dar prioridades en el trabajo y la segunda es si te quiero preguntar si encontraste alguna explicación para el desarrollo de algún sector de los sectores de la economía tú mencionabas que las remesas si han llegado a favorecer el desarrollo de algún sector mencionaste el turismo la hotelería en algunos en la micro región porque nosotros si hemos encontrado que las remesas tienen apoyan la economía familiar apoyan la economía estatal apoyan digamos reducen la marginación porque apoyan un tanto la instalación de servicios en las comunidades a través del 2x1 y el 3x1 pero la verdad es que nosotros no hemos encontrado que en realidad las remesas estén apoyando el desarrollo de algún sector en particular más bien es a la familia y es localmente pues pero que diga yo que barbaridad ahora tenemos este tipo de empresas además hemos tenido experiencias muy tristes con las empresas pero en realidad desarrollo de algún sector no lo hemos nosotros encontrado ¿cómo lo explicarías tú? Bueno sobre el primer comentario relativo a esta similitud que puede haber de los casos de Guanajuato y Sonis Potosí efectivamente está comprobado que buena parte de los migrantes migran con apoyo de sus familias o de sus redes familiares y que esto no sería posible de otra forma se requiere de una especie de subsidio temporal el migrante para poderse acomodar especialmente en la etapa de transición que le significa migrar por otra parte la cuestión de agrupar las regiones con base digamos en la clasificación institucional bueno nosotros lo hicimos porque esas microregiones ya estaban son microregiones ad hoc como les llaman se crearon específicamente con ciertos elementos de características geográficas territoriales etcétera y sociales cómo adecuar esto a otro tipo de regionalización que podía ser la derivada del propio índice de desarrollo humano es decir tendríamos que ver regiones homogéneas en desarrollo humano las de alto las de medio y las de bajo nivel y luego eso relacionarla con la capacidad o la intensidad migratoria de esas propias regiones pues me suena como un ejercicio muy interesante realmente en términos de política pública podría modificar definitivamente porque estaríamos también modificando la forma como se distribuyen los recursos para esas regiones sabemos a nivel general que muchas veces la distribución de recursos por lo menos en los municipios y esto es a nivel nacional se da justamente a través de ciertos indicadores como el tamaño de la población entre otros factores que se utilizan en estas fórmulas pero son con base a la clasificación administrativa de esos municipios o regiones aquí estaríamos hablando de una clasificación diferente derivada de una dinámica de esa propia sociedad no de alguien que dijo es que esta región es la que voy a apoyar así ya sea sino regiones cuya trayectoria reciente digámoslo así se asemeja entre ellos entre los municipios que la conforman o entre regiones y de esa forma también asociar al índice de migración pero en función también de una política de población porque bueno no podría ser ajeno a ello el intervenir o tratar de intervenir en esa cuestión migratoria sino es también asociando la política económica y social a una política de población y el último punto me comentabas ¿cómo explicarías tú si hubo que tú mencionaste que había desarrollo sí de algún sector y cómo lo explicarías tú ahí porque nosotros no hemos encontrado que haya ese tipo de desarrollo remesas y desarrollo bueno se relaciona a dos factores uno el que ya mencionábamos hace un momento con Claudia que es la existencia de una red comunitaria que rebase el ámbito territorial de la comunidad de origen y que se va que corre hasta una comunidad que existe ya en la comunidad de destino y que en función de eso se generan dinámicas de asociación social política económica que favorecen o no la derrama de las de las remesas y por el otro también de las características de la localidad de origen porque habrá o hay comunidades de origen en donde es más proclive la población por ejemplo a impulsar el surgimiento de un negocio familiar que en otras yo creo que en esta región que estudiamos por lo que hemos observado se da esa condición no quiero decir que esto se dé en todo el estado y mucho menos en otros estados del país pero en esta región se dan condiciones muy interesantes en donde hay un alto espíritu empresarial de carácter familiar local quizás ligado a las condiciones mismas de esa región a las condiciones históricas que no son desfavorables no es una región pobre ya lo he señalado no es una región sin recursos naturales no es una región sin agua al contrario tiene muchos elementos favorables que hacen que el perfil de la población local con un impulso aunque como decía Manuel Ángel es muy pequeño en términos proporcionales pero es un impulso importante el hecho de tener recursos excedentes que llegan del exterior y que al multiplicarse con recursos oficiales genera una bolsa importante que puede realmente llegar a impactar y a modificar patrones de la economía de la microeconomía o de la economía familiar no sé hasta dónde puede esto llevar a modificaciones de carácter sectorial esto sí sería muy aventurado es decir a partir de todo esto ya se dinamizó un sector de servicios específicos que ya cobró un perfil nuevo esa localidad y si antes la localidad era eminentemente agrícola ahora va a ser turística yo creo que eso todavía es difícil observarlo y visualizarlo tenemos que esperar un poquito y recabar más información para ver si esto realmente puede suceder voy a abusar del privilegio de la moderación para porque me quedó una duda Adrián cuando tú decías que en este proceso de las remesas comunitarias había habido una transformación progresiva hacia que los destinos de las inversiones de esos recursos fueran cada vez más a proyectos de impacto social significativo en vez de esos impactos esos proyectos o ideas relativamente caprichosas a juicio tuyo ¿qué es lo que propició? ¿cuál fue el factor clave para esa transformación? porque todavía yo la semana pasada estuve en un seminario donde se mencionaba cómo estos recursos se convierten en recursos de poder es decir los que mandan son los que definen el destino de los recursos y si no se hace lo que ellos quieren se suspenden se cancelan uno podría pensar bueno la participación de los de los de gobiernos estatales federales y municipales pueden convertirse en mecanismos de catalizadores de la decisión el poder decir bueno van a tener acceso a un proyecto con fondos diversos y eso impone algunas normas o algunas reglas pero eso va a depender también de las reglas del fondo multipartito entonces ¿cómo se supera eso? porque yo mismo he presenciado cómo los recursos a veces vienen etiquetados esto es para la esta es la ambulancia ni siquiera llega el dinero llega la ambulancia en vivo y es aunque no tengan para la gasolina ni para el chofer ni para el enfermero pero la ambulancia está en el imaginario del migrante que era una una carencia del pueblo y ahí va entonces ¿cómo se da este proceso que no es automático? no, no claro ni es automático ni es generalizado yo creo que son condiciones muy particulares las que pueden definir que se dé o no se dé este fenómeno yo creo y respondiendo a una pregunta que se me quedó pendiente con Claudia del perfil del migrante que predomina en esta región por lo menos y que efectivamente es de carácter masculino que hace que que se modifique como ya hemos visto la estructura familiar en donde la la jefa de la familia ahora es la mujer ¿sí? yo creo que no está tan desligado eso de una posible explicación a este factor o sea una cosa es estoy de acuerdo que quien envía el recurso es el hombre o sea el trabajador que está en lugar de destino pero quienes finalmente toman decisiones respecto a la aplicación del recurso es la gente que está ahí porque es la gente que va al gobierno municipal al ayuntamiento a la delegación de Cedesol o al gobierno del estado a hacer gestiones para tal o cual cosa así tiene que ver mucho con la gestión porque al final de cuentas la persona que decide mandar o no el recurso viene cada año o viene cada seis meses o viene cada dos años y de una forma él sí va a exigir cuentas de hacia dónde se debió designar el recurso pero al mismo tiempo en esa circularidad que tiene con la comunidad va a recibir la presión ya sea familiar o ya sea social sobre la aplicación real que debe tener el recurso que está enviando o sea sí debe haber cambios de carácter cultural y de carácter familiar y de empoderamiento y demás que se están dando y que hacen que cambien la decisión que a simple vista sería simplemente que se aplique en lo que yo dije creo que eso está modificándose y es lo que explica que una buena medida de estos recursos se estén aplicando ya a obras de carácter social bien pues muchas gracias gracias Gracias.